compartir pantalla para que me habiliten la pantallita listo señor te voy contando un poquito de mí bueno para los que ya me conocen mi nombre es antonio y ataco yo tengo ya una cierta experiencia en lo que es en la red de mercadeo lo que es en el negocio y en verdad para mí ha sido todo un desarrollo personal y eso es lo que yo a ti te invito a que también quieras hacer un desarrollo personal hacer negocios puede ser fácil o difícil pero va a depender de mucho a lo que tú quieras llegar y a dónde quieres llegar también así que nada chicos espero que la capacitación les sirva la capacitación les sume y que tomen acción a conseguir grandes cosas genial veo que si me están escuchando su pb así que empezamos y esta presentación se basa un poco de liderazgo recuerda que todo lo que tú hagas en tu negocio o en tu vida crece y decrece por liderazgo esa es la base de cualquier cosa lo que tú hagas en la vida si crece o decrece por liderazgo conversamos con unos amigos y decíamos que los negocios no se estancan o crecen o decrecen pero no se estancan y van a depender mucho de tu liderazgo a dónde lo quieres llevar a un siguiente nivel o quieres seguir estando un estante y como todos los que llevaron se tienen siente nivel así que quiero fuego ahí en el chat a ver tiene que llevarlo a un siguiente nivel su negocio si ojo sólo lo que lleva sin el nivel nadie más métele fuego está excelente 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 si entonces eso es lo que yo quiero que tú lo lleves a un siguiente nivel perdón creo que se me fueron las láminas genial yo te quiero hablar de esto si de los pilares de liderazgo hay un error ahí con con mi diablo pero son cinco pilares de liderazgo si son cinco pilares de liderazgo que yo te voy a hablar yo he elegido cinco pero en realidad son 12 pilares de liderazgo si si te recomiendo un libro de jim ron que te habla sobre los 12 pilares de liderazgo apúntalo toma nota porque ese libro te va a sumar mucho para ti también sumó mucho para mí sí y nada chicos estos estos pilares de algo te va a sumar bastante para tu negocio para poder crecer para lo que tú quieras lograr y te voy a sumar con esto si el primer pilar ética y esta es la base de todos los pilares si tú quieres crecer si quieres tomar un rango si quieres lograr grandes cosas en tu negocio y en tu vida tiene que ser ético como persona tiene que tener valores como persona si ya está ética suma de algo que te va a agregar bastante el agradecimiento siempre agradece sea bueno o malo siempre agradece si ya lo que yo tomaba mucho con la gente de mi equipo y quizás yo lo recordarán recuerda que todo para bien nada para mal por algo pasan las cosas sí y tienes que recordar eso que las cosas que te pasan en la vida buenas es para bien y las cosas que te pasan la vida mala también es para bien porque vas a aprender si yo o gano o aprendo pero nunca pierdo si porque si tú aprendes en una siguiente oportunidad vas a ganar pero tienes que buscar aprender si tienes que buscar siempre agradecer y esas cositas te van a ayudar mucho como siempre te voy a decir en tu vida y en tu negocio te lo presente eso porque todo lo que tú hagas siempre va a ser va a servir para tu vida y para tu negocio si quiero que le metan fuego al chat si es que me entendieron esta primera partecita si me entendieron si la captaron si si puede sacar algún aprendizaje o algo genial éste le fueguito métele fueguito ahí está ardo fuego que verdad la energía es importantísimo en lo que tú hagas es muy importante eso se fueguito me encanta a mí ese fuego si la segunda disciplina y uy dios mío lo que me costó a mí es esta este pilar disciplina ser disciplinado y discúlpame si te lo repito luego pero en la vida y en los negocios sé disciplinado te doy un orden ojo tienes que hacer las cosas todos los días y aquí quiero que no me confundas es hacerlos todos los días no todo el día sino todos los días yo era un chico que no era muy bueno hablando era un chico que no era muy bueno conociendo personas pero te soy súper sincero yo sé yo no sé si me están entendiendo realmente pero mi familia me decían portugués era una persona tartamuda me costaba mucho hablar con las personas la gente que me conoce sabía que yo apenas tenía 24 contactos en facebook y armé un equipo de más de 200 personas con sólo 24 contactos en facebook pero por qué lo hice porque lo hacía todos los días todos los días no son muy bueno hablando pero todos los días hablabas un negocio y por lo mismo que no era muy bueno lo tiene que hacer todos los días sí recuerda que si tú no eres disciplinado en la disciplina vence al talento y eso te lo presente que si tú no lo haces todos los días de nada sirve que tengas un gran talento si no eres disciplinado porque el talento se va a acabar el talento te va a traicionar pero la disciplina no ya está lo fundamental en tu negocio que seas súper disciplinado que todos los días lo hago hoy y mañana también en mi cumpleaños también en navidad también en año nuevo también pero lo hago todos los días tú todos los días tienes que hacer tus actividades productivas que sumen a tu negocio sí y acá te quiero ver porque una actividad productiva es prospectar a personas agendar a personas presentar el negocio que son productivas y hay actividades que te mantienen ocupados y que son importantes también pero no necesariamente que sea productiva porque tú porque escuches 10 audios al día no te va a decir que tu negocio va a crecer porque tú leas 20 libros al día no significa que tu negocio va a crecer es importante para que crezcas y sí es importante pero tus actividades productivas van a hacer la diferencia para que tu negocio crezca y eso es lo que buscamos full disciplina y hablo una persona que le costó mucho ser disciplinado que aún le cuesta hablar porque yo no sé si me están entendiendo pero aún me cuesta hablar y eso es lo que me gusta de esta de esta de este pilar la disciplina es fundamental que todos los días hagas así no te salga bien que te miras al espejo y que tú mismo te puedas presentar el negocio al principio te salís mal créeme a mí al principio más que mal me salía pésimo pero lo hacía lo hacía sí así que quiero saber si le quedó claro que con este pilar métale fuego al chat fuego al chat que a mí me encanta esa pues se fue buena buena miguel y digo hoy buena pox ahí está de verdad me encanta mucha energía que es sumamente importante y que te voy a hablar después porque es importante la energía si genial me encanta esta parte relaciones aprende a relacionarte con personas si relacionarte con personas esto te va a ayudar y ojo te lo vuelvo a repetir en tu vida y en tu negocio porque las relaciones te van a dar un siguiente nivel las relaciones te van a permitir aprender del otro y desaprender algunas cosas nuestras sí porque a veces por no desaprender algo nuestro que estamos acostumbrados a hacerlo bloqueamos un nuevo aprendizaje y tú eres una persona que está en constante aprendizaje constante evolución el mundo ha cambiado si se dan cuenta hoy por hoy todo es digital la gente se rehúsa al inicio a que todo sea digital pero hoy por hoy todo se volvió digital por obligación quizás pero todo se convirtió en digital ahora todos saben usar el zoom antes era difícil que la gente se haga un zoom los cumpleaños se celebran por zoom la gente quiere comunicarse con alguien por zoom quiere hacer negocios por zoom y esta es una ventaja que tenemos los negocios digitales están creciendo bastante y las relaciones con personas te van a ayudar a crecer un montón nunca te pelees con nadie siempre con el respeto y buscar caer bien a las personas sin tampoco ser sobón pero siempre busca tener una relación con las personas y una relación sincera no porque me conviene sino sincera conviértete amigo de tu socio que eso te va a ayudar a crecer ser familia ser amigos porque eso va a fortalecer porque siempre será familia es familia y eso lo hace sólido lo que tú buscas es tener una organización un negocio sólido sí sí a ver lo que quiere de negocio sólido métale fuego al chat métale fuego al chat porque es la única manera de que tengamos contacto con ustedes ahí está buena buena harto fuego es la energía fundamental que necesitamos en nuestros negocios sí si yo no soy del 77 99 yo soy fueguito la llamita la llamita la llamita eso te va a hacer crecer eso te va a hacer crecer la energía genial me encanta y acá un elemento importante que tú tienes que aprender la resiliencia saber a poder adoptar a las personas en ceder tener que aprender a ceder y a veces nos cuesta esa partecita ceder porque a veces el ego nos gana y no queremos tener esa resiliencia suficiente para poder ceder recuerda que no hay nada ni bueno ni malo simplemente perfecto para ti para ti para otra persona quizás no pero para ti sí y hay que aprender a ceder con las demás personas tener esa resiliencia te va a llevar mucho a construir un negocio basado en amigos porque tu socio que está contigo ahorita que quizás no lo conoces mucho tú tienes que llegar a que sea tu amigo pero un amigo de verdad un amigo que que va a estar contigo en la buena y en la mala que tú sabes cuando alguien te pregunta ¿con quiénes cuentas? tú sabes realmente con quiénes cuentas y tienes que leer a esas personas porque ahorita ponte en tu mente todo lo que está ahorita conectado pregúntate con quiénes cuentas y lo que tanto apunte es que va al costado un nombre ojo no tengo una lista una persona ¿con quién cuentas realmente? ¿con quién cuentas realmente? y con esa persona que tú realmente cuentas es la que va a estar contigo toda la vida en tu negocio porque lo que así sea tu locura así tu negocio sea de pañales como ya lo comentábamos tú estás con él porque entiendes que esa persona te va a llegar a un cintín nivel ¿sí? y aprender a ceder hay cosas que algunos son buenos para una cosa otros no tan buenos para otra cosa pero hay que aprender a ceder con las personas ¿sí? yo quisiera que todo el mundo llame pero algunos tienen su proceso pero yo voy a saber con quién cuento para irme un cintín nivel y también voy a saber a quién tengo que desarrollar todavía si a mí me decías que haga una lista al inicio de 100 personas no la podía tenía 24 contactos en Facebook no podía hacer una lista de 100 personas por más que tenía un gran sueño por más que quería salir adelante no podía hacer una lista de 100 personas y tomó un proceso pero yo estaba dispuesto a crecer como persona y cuando mi negocio explotó y seguí creciendo vine acá en un día pan 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 creciendo 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 con personas y venimos de una reunión otra reunión otra reunión para poder crecer y créeme que la siguiente semana vamos a seguir creciendo y tú también proponte esto a seguir creciendo pero para que tu negocio crezca tú tienes que crecer como persona porque si tú creces como persona tu liderazgo va a seguir creciendo y eso es lo fundamental en tu negocio el liderazgo y te lo repito tu negocio crece y decrece por liderazgo es la única manera si tú si ves que hay mucha gente que se quita tu negocio pregúntate cómo está tu liderazgo ¿se quitaron por el por la empresa? ¿se quitaron por el plan de pago? ¿se quitaron por los por las grandes bonificaciones que hay? ¿se quitaron por el gran servicio que hay? ¿o se quitaron por tu liderazgo? entonces aprender a crecer en nuestro liderazgo porque nuestro negocio va a crecer en base a eso ¿sí? harto fuego a los que entendieron esa parte harto fuego harto fuego métele harto fuego esta llamita genial 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 cebollito con zorrito al costado buena bien ahí genial excelente 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 gente porque lo que yo quiero es que se le quede en esta parte verdaderamente porque me encanta ¿sí? y acá es lo que siempre le digo pasión y no confundamos pasión con emoción porque la emoción es momentáneo la pasión es para toda la vida y ahí tienes que tener la harta pasión ¿sí? porque es igual como el cariño que tú tienes a las personas y a dónde quieres llegar cuánta pasión le metes a las cosas que haces o lo haces por hacer porque si lo haces sin energía créeme que nada va a crecer pero si le metes energía a las cosas que tú estás haciendo todo va a crecer hay que meterle bastante energía a las cosas que te apasione que no sea solo momentáneo como a ella que a veces lo recuerdas que te apasione de verdad que no sea simplemente una emoción pasajera que sea una pasión que te llene que te dé bastante energía para hacerlo hoy día para hacerlo mañana porque es es bacán hacer las cosas cuando todo está bien pero cuando las cosas están de bajada ahí está lo complicado pero ahí va a ser la pasión que te va a ayudar a que vuelvas a crecer por eso tienes que siempre mantener la pasión para que lo hagas un día al siguiente día al otro día también y eso te va a ayudar un montón ¿sí? chicos y acá va la última que es esta frasecita que siempre les dejo ¿sí? que tú tienes que recordar esto si puedes pucha escríbela ponla en un lugar donde siempre la puedas ver porque tienes que recordarte a ti mismo que tú eres una persona grandísima por tu manera de ser ¿sí? tú eres una muy grande por tu manera de ser y tienes que entenderlo que nadie te diga lo contrario que tú mismo eres esa persona ¿sí? y nadie te lo tiene que decir tú mismo lo sabes tú sabes que eres una grandísima y entender esta fórmula c más h por a es igual al valor de persona ¿sí? lo conocimiento más habilidades que en c y h c es conocimiento h habilidades y a es la actitud todas son importantes pero hay una que es más importante que las otras y la más importante es la actitud ¿por qué? y en la fórmula hay una simple vista porque c más h suman pero la actitud multiplica ¿cuáles son tus conocimientos? ¿cuáles son tus habilidades? de nada sirve saber un montón si no tienes una buena actitud y está bien saberlo porque obviamente necesitas tener conocimiento ¿sí? igualito con la habilidad puedes tener mucha habilidad puedes estar muy motivado pero sin la actitud correcta eso no crece porque imagínate si eres una persona que sabe hablar bastante que sabe hablar muy bien pero tiene una actitud baja ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve ser muy bueno presentando si no tienes la actitud correcta? ¿de qué te sirve tener una lista de 10.000 personas si no tienes la actitud correcta? le pongo a saber ustedes su Facebook su Instagram ¿cuántas personas tienes que te siguen? ¿cuántos contactos tienes en tu Facebook? o reza tu celular ¿cuántos contactos tienes en tu celular? ¿tres? ¿tendrás tres? yo tenía 24 contactos en Facebook y yo pude era una persona que le costaba hablar y pude no tenía un círculo con buenos estatus financiero y pude y tú también puedes pero tienes que creer en la persona más importante en tu vida en ti tú eres la persona más importante en tu vida y tienes que aprender a creer en ti mismo ¿sí? no en Jordi no en mí no en Nicolás en ti tienes que aprender a creer en ti ¿sí chicos? así que nada me quiero que le metan un fuego ahí si le quedó claro esta capacitación